11.34 minutos, continuamos en línea de acordeones enlazando la pasión por el vallenato en Salí 304.3 FM. Bueno, escuchamos al rey de la cumbia Andrés Landero con una canción que le escribió dedicada muy especialmente a la memoria de Patricia Terán, pasajeros de Dios. Bueno, ahí menciona también a Les Durán, a Juancho Royce. Y bueno, pues desafortunadamente, sí señores, algo que ni mismo Andrés Landero se lo creía, ¿no? Dice, yo sí tengo el video que nos grabamos en San Juan, lo miro y no lo creo, la muerte de Patricia Terán. Bueno, Andrés Landero nació en San Jacinto, departamento de Bolívar. Le cantó a todo, desde la mujer hasta el ave silvestre. Landero murió el primero de marzo del año 2000, pero seguirá siendo, pues, el rey de la cumbia. Dejó más de 400 composiciones donde se destacan las canciones La Muerte de Eduardo Lora, Flamenco, Las Miradas de Magali, Perdí las Abarcas, El Clarín de la Montaña, Cariñito y La Pava Congona. Con este último tema ganó el Festival de Cincelejo en el año 1966. También ganó el Festival Sabanero de Arjón en el año 67. Y en el Festival de la Leyenda Vallenata ocupó el segundo lugar en el año 69. Bueno, el maestro Andrés Landeros, nacido un 4 de febrero en San Jacinto. Su primer conjunto lo conformó con Antonio Jaspe, Juan Gregorio Ortega, Vicente Fernández. Se casó con la Astenia Blanca. Bueno, el maestro Landero dice que, bueno, las primeras parrandas las tocaban por muy poquito dinero. Su primer acordeón lo compró en 60 pesos. Bueno, cantidad de cosas que el rey de la cumbia, bueno, dice que a la edad de 17 años se independizó de su hogar. Construyó su propio mundo. Compró una parcela donde cultivaba tabaco. Cada domingo bajaba del monte a la casa en una de las visitas. Logró escuchar el acordeón de Pello Arrieta, tocando el tigre mono. Le fascinó y lo silbó durante muchos días, como si aquel disco lo hubiese embrujado con los acordes de aquella composición. Los habitantes de la región están convencidos que Landeros lo asustó el diablo. Solo porque no hizo caso al viejo caro, un vecino que le pidió que no silbara tanto el tigre mono. Pero desobedeció la sugerencia y el maestro, como represalia, el demonio le silbó durante horas y horas. Bueno, parte de esas míticas historias parecidas así como a 100 años de soledad. Muchas historias, muchas creencias giran en torno a este gran juglar. En alguna ocasión dijo por ahí una entrevista que no se había presentado más en el Festival Vallenato. Después se presentó dos veces seguido. Dice que se dio cuenta que no era el santo de los jurados. Dice, no, no me presento más. Fue el primer intérprete de la canción La Hamaca Grande que escribió su paisano Adolfo Pacheco Anillo. En fin, Línea de Acordeones de lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana por salir 304.3 FM. Saludos a todas las personas que siempre nos escuchan, a los que están pendientes en las redes sociales. A todos, un abrazo grande aquí desde Línea de Acordeones. Bueno, ya casi casi vamos a llegar al final. Vamos a escuchar otro segmento. Vamos a escuchar a Jorjito Celedón. Una vez que se separó del conjunto Binomio de Oro en el año 1999. Conformó conjunto con Jimmy Zambrano. Quien venía de ser un músico del conjunto Los Diablitos al lado de Omar Gélez. Donde era tecladista. También había hecho participación con el conjunto Los Emigrantes al lado de Níbal Caicedo. Donde había grabado dos producciones como acordeonista. Y bueno, le llegó la oportunidad en el año 2000 de grabar con Jorjito Celedón. En la producción Romántico como yo. El primer disco que graba Jorjito Celedón a su salida del Binomio de Oro. No el primer disco como solista porque ya Celedón tenía un disco en el año 92. Bella ilusión al lado del Negro Villa. Un disco que pasó desapercibido en el ámbito musical. Pero ya cuando ingresó con el Binomio de Oro en el año 96. Ya las cosas cambiaron, fue diferente, se dio a conocer. Y a su salida del Binomio de Oro pues ya el éxito como quien dice lo tenía agarrado con la mano. Así que vamos a escuchar la canción de Omar Geles que le da el nombre a ese disco justamente. Romántico como yo, Jorge Celedón en la voz. Jimmy Zambrano en el acordeón. Y el operador dice que sigue dedicando canciones hoy. Ahora va a dedicar Romántico como yo con Jorjito Celedón. Lo escuchas aquí en Línea de Acordeones en la Sandra Pasión por el Vallenato en Salí 304.3 FM. Yo escucho Línea de Acordeones. Para Natalia Pinedo, cariñito. No sabes cuántas veces mi boca ha callado, mis labios han ahogado. Estos gritos del corazón, quieren decirte te quiero, quieren decirte te amo, quieren decirte te extraño cuando no tengo tus besos. Pero he sido esclavo de lo que la gente ha dicho, no hay un justo en esta tierra que pueda juzgarte. Pero desde hoy no seré más un esclavo de ellos y voy a luchar por ti porque sin ti soy nada. Desde hoy no vuelvo a contener más aún te quiero. Mostraré que realmente te tengo aquí en el alma por no confesarte este amor que ahora estoy sintiendo. No sabes cuánto ha sufrido mi noble alma. Y verás que no hay un romántico como yo, que no hay quien te quiera así como yo, que no hay un detallista como yo, a pesar que un día el orgullo me cambió. Y verás que no hay un romántico como yo, que no hay quien te quiera así como yo, que no hay un detallista como yo, a pesar que un día el orgullo me cambió. Y verás que no hay un romántico como yo, que no hay quien te quiera así como yo, a pesar que un día el orgullo me cambió. Y verás que no hay un romántico como yo. Y hacen tanto daño cuando dicen algo que nunca pueden comprobar. Solo porque sospecharon, solo porque les dijeron, solo porque les contaron, pero no se miran ellos. Y por más que uno sea fuerte y no le importe nada, llega el momento en que nos hacen crecer la duda, pero desde hoy de ti no me quedará ninguna. Además yo sé que realmente me estás amando, además yo a ti también te estoy queriendo tanto, que porque he tenido un cambio que es de aquí a la luna. Y el amor siempre ha sido más grande que el cambio, de que nos amamos a nadie va a quedarle duda. Y verás que no hay quien te quiera así como yo, que no hay quien te quiera así como yo, a pesar que un día el orgullo me cambió. Y verás que no hay quien te quiera así como yo, que no hay quien te quiera así como yo, a pesar que un día el orgullo me cambió. Los compositores también suenan en línea de acordeones. Has volado cual paloma de su nido ya, cual gaviota en busca de otro continente a ti, con el objetivo de marcharse lejos de mí, sin haber motivo. No comprendo porque todo te lo he dado a vos. Has marcado una señal triste en mi corazón, se marchó mi luna y solo me ha quedado el sol. Con su fuego ardiente que me quema en la soledad, y es por culpa tuya, y es por culpa tuya, me has dejado ciego que no puedo ver la luz. Me has llevado un tobre lleno de ilusiones, me has dejado sin motivo de seguir. Me has dejado un gran vacío sin razones, sin tener en cuenta tanto amor por ti. Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mí. Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mí. Soy Cristian y Valentina Mendoza, en la Sultana del Valle. Julián Eduardo Santa María, el futuro del príncipe. No he dejado de pensar por qué te fuiste de mí, aunque lo quiero evitar, no lo puedo impedir. Es la ausencia de no verte cerquita de mí, la que me domina. La que me domina. Y me hago una pregunta, ¿qué error cometí? En el tiempo que estuvimos fui muy especial, te antojaste de una estrella y te la fui a buscar. No había nada que fuera imposible realizar, por amarte linda. No había nada que fuera imposible realizar, pero no sirvió de nada, marchaste y fue el fin. Sorprendido me ha dejado tu partida. No avisaste que te ibas de maldad. Que de amor y me has pagado con heridas, que quizá de tu regreso me sanara. Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mí. Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mí. Me has dejado un gran vacío sin razones, sin tener en cuenta tanto amor por ti. Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mí. Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mí Cuando más te necesito, te marchas muy lejos de mí Cuando más te necesito, te marchas sin pensar en mí 11.47 minutos, continuamos aquí en línea de acordeones Enlazando la pasión por el vallenato en Salí 304.3 FM Bueno, llegó la hora de despedirnos, sí señores Estábamos escuchando el conjunto sagitario Jesús Manuel Estrada en la voz Desaparecido cantante que se inició con Víctor Rey Reyes Después estuvo en Los Parranderos con Ismael Rudas Luego con Los Diablitos, con Omar Geles Volvió con Víctor Rey Reyes Después conformó el conjunto sagitario con Víctor Naim Después estuvo con Juan David el Pollito Herrera Y finalmente a la hora de su trágica muerte Estaba en la tercera unión con Víctor Rey Reyes Bueno, esta canción la grabó con Juan David el Pollito Herrera En el disco con más fuerza del año 2002 El tema lleva por nombre Cuando más te necesito Jorgito Balbuena Es el compositor que escribe esta excelente canción Que bueno, nos trae gratos recuerdos, sí señores Del año 2002 Esa unión con el Pollito Herrera fue muy buena Leonardo Cohen a propósito Fue el que escribió la canción con más fuerza Que hizo parte, pues le dio el título a esa producción Del conjunto sagitario De verdad que bueno, esa unión fue así como un poquito fugaz Porque yo me recuerdo que Vimos la propaganda en Caracol En los Vallenatos del Año Era en Vallenatos de Oro, perdón Que era el disco variado de codisco De repente vimos la propaganda y decía Cuando más te necesito Jesús Manuel Estrada y Juan David Herrera En qué momento pasó esta unión Fue muy rápida, sí señores Ahí casi inmediatamente vino la unión con Víctor Rey Reyes Y estaban en grabación en el año 2003 Cuando desafortunadamente muere en un accidente de tránsito También Jesús Manuel Estrada Bueno, nos llega la hora de despedirnos Habló para ustedes José Díaz Vela En el Control Master del WJ DJ Todos bajo la dirección y coordinación de Fundación Salí 304.3 FM La invitación para que escuche línea de acordeones Todos los días de 9 a 11 de la mañana Dios mediante estaremos los días domingo haciendo el programa en vivo Aunque yo creo que esta semana en la semana vamos a venir Tenemos un especial de Julián Rojas Que está retrasado desde el mes de diciembre No lo hemos podido realizar Pero ya está hechecito nada más de venir a hacer el programa Así que bueno, cualquier día en esta semana Nos escuchamos aquí en Salí 304.3 Desearles a todos y cada uno de ustedes Que tengan un resto de día bien bendecido Que todas las cosas les salgan bien Recuerde, cualquier dificultad, cualquier situación difícil Hable con Dios Órele, résele Pero pídale a Dios Que Dios le va a responder Y cuando Dios le responda Dele las gracias Porque le respondió Bien sea lo que usted quería O lo que usted no quería Pero de cualquier forma Siempre la mejor decisión La tiene Dios Y está en sus manos Para todos y cada uno de nosotros Continúen en sintonía De Salí 304.3 Tiene la mejor pauta musical para ustedes En el fin de semana Vamos a dejarlos con una canción de Diomedes Díaz Para nuestro amigo Franklin Ayuca Que siempre nos pide canciones de Diomedes Díaz Vamos a dejarlos con una canción De José Alfonso el Chiche Maestre La canción se llama No era el nido Este tema hizo parte del disco El Cóndor Herido Del año 1989 Diomedes Díaz El cacique de la Junta en la voz Juancho Roig en el acordeón Y esta muy pero muy buena canción De José Alfonso el Chiche Maestre No era el nido Nos estamos escuchando Dios Mediante Esta semana aquí En Línea de Acordeones Enlazando la pasión por el vallenato En Salí 304.3 FM Y ahora Línea de Acordeones Se escucha Por Ranchería Estéreo Prestame un poco de aliento Pa' seguir viviendo mujer Dale más fuerza a mi pecho Que no tiene nada Que no tiene nada Baja la luna y alumbra La niebla de mi alma Pa' no acordarme más nunca De ti aunque te amara De ti aunque te amara Prestame un poco de nube Cargada de lluvia mujer Pa' rega mi alma desierta Que perdió su sombra Un mamá de un ser Hoy volverás a tu vida Serás de tu barrio otra vez Yo me quedo sin el bello Jardín de jazmines Que un día cultive Dile a tu consejera Que muchas gracias Se cree perfecta Pero no es nada Rompió la dicha Que te quería brindar Dile que la ruleta No se ha parado Que el mundo tiene Giros de fraño Ojalá el cielo La pueda perdonar Siempre, siempre Voy quedando en el camino Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Ya no importa No era el nido mío Ya no importa No era el nido de ella Y allá en Río de Oro Emérito José Rueda Adelante muchachos Un padre Orlando 10 El hombre que cura Mis dolores Dios Préstame un poco de brisa Que ahuyente mis penas Mujer Devuelve el sol a mi vida Que anda tropezando Que anda tropezando Me he sentido tan perdido Que ya ni me acuerdo Quien soy Pero moriré enseguida Si sigo esperando Si sigo esperando Préstame los angelitos Que un día me cuidaron Mujer Que no han dejado vencerme Después de los golpes Que el amor me ha dado Tu no quisiste Que este hombre Tuviera ilusiones también Yo miré siempre pa' arriba Miré cosas lindas Tu siempre pa' abajo Cuéntale a la princesa Que tú veneras Que yo te quise hacer Una reina Que te adoraba Con todo el corazón Cuéntale mensajera De sentimiento Ay que los dos vivíamos contento Hasta cuando ella Impuso su condición Siempre, siempre Siempre, siempre Voy quedando en el camino Siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Ay siempre, siempre Hay cultivo Y no hay cosecha Ya no importa Muere el nido mío Ya no importa Muere el nido de ella Por eso es que Sando Laza Y el alemán Cristian Quieren su nido Profeo Música 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 Gracias por ver el video.